Muy buenas chicos, bienvenidos a FDotal. Ferrari ha tenido multitud de problemas en este comienzo de temporada de todo tipo, que no les han permitido conseguir su primera victoria de la temporada. Ahora llega su momento clave, y más allá de todos esos problemas, hay como una especie de sensación de que Ferrari no tiene las cosas claras, no hay una sensación de seguridad, como si podría ser en Mercedes y Red Bull, que a lo mejor no tienen las cosas seguras en según qué tipo de situaciones, pero si no las tienen, se las inventan, parece que sí que las tienen, y es algo que parece que en Ferrari no están muy convencidos de sus posibilidades, y a veces esto le juega una mala pasada. En este caso vamos a hablar de la fiabilidad, y es un claro ejemplo más de ello, porque Mattia Binotto ha hablado de los problemillas que han tenido de fiabilidad en este comienzo de Mundial, en esta primera parte, que no les han permitido extraer todo el potencial del SF90, y que además han llegado en momentos muy decisivos. No se puede decir que la fiabilidad del Ferrari sea mala, ni mucho menos, es más, llevan desde el Gran Premio de España, es el motor que más traya lleva encima, llevan desde el Gran Premio de España, que introdujeron una evolución con el mismo motor, tal vez en Monaco no lo utilizaron, pero llevan 7-8 carreras con el mismo motor, y no han tenido problemas, no han tenido que abandonar en plena carrera. Pero unos pequeños problemas que han valido de mucho, han sido muy cruciales, como en la clasificación del Gran Premio de Austria con Sebastian Vettel, en la clasificación del Gran Premio de Alemania, sin ir más lejos, que van a luchar por la pole con Vettel y con Leclerc, en la carrera de Bahrein, con Charles Leclerc y también Alfa Romeo Racing y Haas han tenido sus pequeños problemillas también de fiabilidad, que es un coche fiable, es un motor fiable, muy fiable, pero tienen ciertos problemillas en momentos decisivos que no deberían suceder, y lo peor de todo, que no saben exactamente el porqué. Esto es lo que dice Matia Binotto, no creo que yo sea la causa, este cambio del lado técnico al lado deportivo, que ahora es el jefe deportivo de la escudería, aunque no tenga una respuesta ahora mismo para ser honesto, no creo que nada haya cambiado con respecto al año pasado o al anterior, es cierto que tampoco hemos sido muy fuertes en fiabilidad en las últimas temporadas, es algo que debemos solucionar, todos trabajamos en ello en la fábrica, a menudo digo que somos un equipo aún muy joven, porque hay gente que lleva poco tiempo en su puesto, y el conocimiento es algo que se adquiere a lo largo de la temporada y pasado varios años, estoy muy contento por afrontar los problemas cuando aparecen, creo que el coche progresa, esto es lo que decía Binotto de esos problemas de fiabilidad, que no tienen de todo atados, no saben los problemas de dónde vienen, de dónde surgen, cuál es el origen exactamente, pero como digo, son problemas pequeños, que han llegado en momentos muy decisivos, y por eso al final ha hecho la bola un poquito más grande, que al final también es el precio que tiene que pagar, Ferrari ha evolucionado muchísimo en estas dos últimas temporadas, su unidad de potencia, sobre todo se habla en la parte eléctrica, y eso pues obviamente también tiene que ser contraproducente en la parte de fiabilidad, aún así yo considero que el motor Ferrari es bastante fiable, y es que Ferrari en general tiene muchos más problemas que solamente la fiabilidad, esos problemas estratégicos casi que han sido más trascendentales en esta primera parte de la temporada, que los problemas de fiabilidad, carrera sí casi, carrera también, han tenido problemas estratégicos, no han acertado con la estrategia, ya sea en uno, o ya sea incluso en los dos pilotos, en diversas ocasiones, esto también ha hecho que los resultados no sean los que deberían haber sido, al final es un conjunto de muchas cosas, a Ferrari le ha faltado el poner todo en su lugar, el tener todo en su sitio en los momentos clave, si no los resultados de este comienzo hubieran sido diferentes, ni mucho menos para alcanzar a los Mercedes, o para ponerles en aprietos, pero sí que tendrían bastantes más puntos de los que tienen actualmente, y no estarían tan acechados ahora mismo, por ejemplo, en el Mundial de Constructores por Red Bull, porque sin Gasly es que están prácticamente ahí también, y ahora llegan esas dos carreras, esas dos carreras, llega su hora, llega su momento, esas dos carreras donde podrían obtener su primera victoria, pero es eso, necesitan juntarlo todo, los pilotos, la estrategia, la fiabilidad, y si eso lo juntan, por fin podríamos ver en estas dos carreras la primera victoria de Ferrari, y hay algo que comenta Matia Binotto, que yo creo que también es algo muy importante, y que tiene toda la razón del mundo, al final Ferrari lleva de reestructuración, reestructuración año tras año tras año, y esto no está permitiendo ver el potencial real de la escudería, porque cuando hay algo que está medio funcionando, hay algunas carreras en las que no funciona del todo bien, y de repente, reestructuración, nueva persona en ese cargo, y al final se cargan todo el progreso, y es algo que ahora Matia Binotto parece que tiene un poco en la cabeza, de hacer una reestructuración, pero ya dejar a esos tipos en el puesto que tienen que estar, porque por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones de Mercedes, que llevan muchos años cada uno en su puesto, tienen muy claro lo que hacer en cada momento, conocen bien la escudería, y conocen bien lo que tienen que hacer, entonces es algo que también le está faltando a la escudería Ferrari, y esperemos que a partir de ahora, no tengamos otra vez que hablar, el año que viene de otra nueva reestructuración, porque es que es lo que le falta a Ferrari, le falta mucha paciencia, le falta serenidad, le falta es que toda la presión, todo lo que es Ferrari, es presión constante, es presión continua, y es algo que no beneficia, no beneficia a la escudería, pero así es, así es Ferrari, así ha sido siempre, y más en esta época de sequía, que llevan desde la temporada 2007, 2008, sin conseguir un título de pilotos, y un título de constructores, y parece que va a ser una temporada más, pero bueno, a ver si esta segunda parte de la temporada, consiguen juntar esas piezas, consiguen juntarlo todo, y llegarán resultados mucho mejores, y a ver esa evolución del chasis, si también la vamos viendo en esta parte final, que bueno, hemos visto un poquito de progreso, como dice también Matea Binotto, el coche ha mejorado algo, ya no tiene tantísimos problemas, pero va a seguir sufriendo, va a seguir sufriendo en ese tipo de trazados, y tienen que buscar soluciones, tienen que buscar soluciones, y las tienen que buscar ya, no solamente para el coche de este año, sino también para el del año que viene, se supone que ya tienen clara la senda que seguir, y ya solo es cuestión de tiempo que vayan llegando esas mejoras, pero los rivales no se quedarán parados seguro, dejadme en los comentarios, que opináis acerca de otra vez, otra prueba de sinceridad, de Matea Binotto, que está siendo muy sincero en estos últimos tiempos, reconociendo los problemas, que está teniendo Ferrari en la actualidad, que hay pilotos, hay talento aerodinámico, como hemos visto en estos últimos años, en la parte de motor, ahora mismo serán los mejores, a falta de esos problemillas de fiabilidad, pero no sé, yo tengo una buena sensación de Ferrari, simplemente falta paciencia, falta más serenidad, falta más calma, falta también menos presión, dejadme en los comentarios, que opináis acerca de todo esto, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!